hola qué tal chicos espero que estén muy muy bien estamos nuevamente acá en mi canal no saben lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy estoy con una invitada muy muy especial espero que me vaya a sentar estoy con una persona muy muy especial a la cuenta de 3 2 1 va a aparecer ok dale 3 2 1 wow es magia la magia de youtube aparecí chicos cómo están bueno bueno sabes para que te traje el día de hoy bueno el día de hoy vamos a jugar a un juego que se llama adivina las películas con emojis me gusta eso bueno pero para no es solamente adivinar la película van a haber castigos y premios o sea los premios no sé no sé cuáles premios hay si vos adivinas vas a ver tu premio o sea tenés que sacar papelito pero primero sacar para poder ver lo que hay cual primero que adivinar la película y si no tenés un castigo la primera película para vos es esta la 4 a ver es un nene con unos anteojos y un rayo rayo McQueen el rayo no con anteojos el de el hechicero harry potter bueno ahora te ganaste un premio así que puedes agarrar tu premio a ver estos serían los premios a ver qué me toca a ver qué me toca Kit Kat oh muy bueno me ganó un chocolate loco de blanco negro wow aparecieron genial bueno cuál querés tenés no el blanco blanco Kit Kat blanco o Kit Kat negro yo quiero blanco ok te regalo no igual para vos no tenés premio no adivinaste nada no 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 me lo quedo acá para después bueno ahora es tu turno vale vos me tenés que decir una película yo te elegí esta es muy difícil tenemos un emoji de un diablo una pollera y unos tacos es muy fácil muy fácil creo que es el diablo viste a la moda muy bien amigo te ganaste un premio a ver te elegí una la que sea mil pesos me gané producción mil pesos por favor mil pesos muchas gracias mil pesos para casa bueno ahora es tu turno Valen te elegí una muy 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 difícil la película es la siguiente para es un abuelo un hombre con un bigote medio raro un nene un bebé y un muerto una calavera es difícil no sé cuánto tiempo tengo 3, 2, 1, no pará no me diste tiempo pará a ver van acá la familia de los muertos nooo no entiendo nada te dejo otra chance más ay no sé no sé para la cuenta de 5, 4, 3, 1, no entiendo nada te dejo los imios te dejo los imios no entiendo nada no es ni un mono ahí si ah no es un bebé es un bebé pará ay no sé no sé me rindo me rindo listo ahora tenés tu castigo tu primer castigo ok a ver espero que sea bueno o sea un castigo no tan malo a ver vamos a ver a ver no gomitas ácidas bueno me voy a comer miren vienen rosas azules y amarillas me voy a comer todas las rosas porque a mi me gusta el rosa así que o las azules me como no las rosas las rosas bueno vos te comés las azules no yo no si yo no perdí 1, 2 ahhh me escuchabas así eeuu hace ruido bueno ahora es tu turno que yo tengo que eliminar una película a ver te voy a poner una bien difícil para que pierdas vas a ver mmm esta no la adivinas más seguro a ver a ver eehh uuuh esta es difícil es difícil tengo miedo mirar ojalá no la adivines eh es esta bueno a ver que elegiste tenemos un autito rojo eso puede ser una pista cars puede ser puede ser eh puede ser cars pero no es no no vale un pedo un pedo eso es un pedo eso es un pedo que va para allá mmm no sé un más y una carita enojada dale 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 porque perdés 3 no que 3 2 pará es difícil eehh rápido y furioso si me gané unos doritos uuuh estoy para unos doritos me compartís bueno pues soy bueno pues soy bueno tengo una idea te los voy a ir tirando y vos los vas a intentar agarrar ok dale eh pero abrí la boca dale va jajaja otro más de nuevo pará los voy a partir así entran mejor vale va entró entró va otro uuuh bueno la película es la siguiente la película es la número 6 la número 6 o sea es una manito haciendo así como si fuera un puño si eh un estallido y un panda si yo creo que es muy fácil y es Kung Fu Panda si muy bien está como peleando karate un panda todo burrito no está peleando hay un puño o sea bueno pero es como pelea el frita pelea eso está bien está bien muy bien papas fritas uuuh uuuh eew esto era lo que quería tengo ganas de papas fritas este me lo voy a comer todo el paquete bueno mientras Valen sigue comiendo te voy a pasar el celular así me decís una película te voy a elegir una bien difícil esto está bien fácil así perdés quiero que pierdas quiero que hagas un castigo dale mmmm ay tengo miedo a ver ya está ya la tengo es esta es difícil eh es difícil es difícil es un osito un qué un oso es un oso un oso una 20 si no si es un oso pensé que era como un no sabe ni lo que es elección no como un zorro no se que era eso no yo no lo adivine todavía eh ok ok es un oso un cigarrillo y dos cervezas dale pensalo ah ya se cual eh tierra de osos no no es tierra de osos es tierra de osos no no ya está perdiste porque parece como fueguito y cerveza no 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 castigo sabes cual era Ted que era obvio cual era se la viste vos nomás no la vio nadie todos vieron Ted acá o no todos vieron Ted nadie nadie huevo cru si a la cuenta de 1 2 3 ay no que lindo que lindo que lindo ay parece que está llorando huevo el chico mírenlo estoy emocionado estoy emocionado estoy emocionado por el segundo video de youtube ahora es mi turno eh te voy a poner una pero hiper hiper difícil es esta es la numero 12 la 12 a ver es difícil eh es una nena con una corona eh un reloj un zapato y una calabaza es re fácil a ver cual es yo ya la adivine porque es una princesa que no llega a tiempo y se le va el zapato y se vuelve el calabaza es la cenicienta o no si la cenicienta la cenicienta gané gané un premio a ver no huevo kinder pero me salió un huevo pero rico no me lo tenes que tirar eso no vale eh producción están haciendo todo mal acá huevo kinder sigue perdiendo Kevin que no se rompa por favor gracias bueno la que te elegí es esta es re difícil eh mira espero que la adivines bueno la película es bastante bastante complicada eh a ver hay dos fantasmas una pistolita y cuatro chabones son cuatro eh cuatro dale bueno listo ya está perdiste perdiste castigo no no otro castigo ya sé cuál es ya sé cuál es es los vecinos de Casper no que va a ser con Casper va a ser con Casper no puede ser Casper se murió chicos no está más a ver que tocó no no agua con sal agua con sal agua con sal producción por favor no 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 sigue esto sigue no basta basta ya es un montón de sal quiero que te sientas como que estás en el mar básicamente en el océano ahí nadando nadando con los peces ahí está a ver dale sos un pececito más yo me comí todas las papas bueno bueno ahí va todo todo dale 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 traga traga eso lo tenés que tragar como un pez sos un pez en el agua ahí está muy bien muy bien de paso se te fue un poquito de huevo que tenías acá todavía es un asco bueno yo te elegí esta a ver si la adivinas a ver cuál es esta es la esa qué bueno esta es la bandera que tiene es roja con estrellas con estrellas sí la de Japón o China es la de China es la de China es la de China ya te di un tip así que ok es de China es una chica o sea hay un emoji de una nena con pelo negro sí y qué es eso un dragón es un dragón sí es un dragón a ver qué puede ser no sé una nena china una espada no sé una espada no sé triadora la china no dejame los premios cerca porque solamente gano es esta mirá bueno es esta o sea tenés cuatro emojis como de qué son gaseosas no sé qué son sí parecen como un vaso con un refresco sí 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 un refresco tipo no sé qué es una naranja un limón y un dedo así o sea qué es esto es re difícil pensá no no son cuatro iguales no no yo me rindo es imposible te rendís bueno listo castigo era los cuatro fantásticos amigo los cuatro fantásticos cuatro vasos iguales sí sí imposible miren lo que es te tocó pileta amigo pileta a la pileta a la pileta bueno llegó la hora de cumplir el reto Valen sí dale dale eso te siento por vos por tu culpa eh nooo suscríbase el like si te 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 Perdí ... keh ¡Gracias!